Para esta temporada, Centro de Mayoreo Principal te ofrece gran variedad en Uniformes deportivos Pelotas, guantes Y todos los accesorios al mayoreo y al detalle Estamos ubicados en Cuarta Calle Oriente, Barrio El Recreo, Edificio Principal Santa Rosa de Lima Teléfono 2641-2557 Whatsapp 7914-6898 Visita nuestra página web cmprincipal.com Centro de Mayoreo Principal